En México es muy común celebrar a la muerte, por tal motivo tenemos una fecha de celebración que es el 1 de noviembre de los niños y el 2 de noviembre de los niños adultos. Se hacen altares con ofrendas y flores a nuestros difuntos. Por la fecha que se aproxima, les comparto una leyenda muy contada en nuestros lares, la leyenda de las momias de Guanajuato. El tipo de expresiones faciales de numerosas momias sugiere la posibilidad de una historia de muerte común, la presencia de nitrato y alumbre y otras condiciones del subsuelo de Guanajuato, ocasionaron que decenas de cuerpos se hayan momificado. Sucedió entre 1865 y 1989. Fueron exhumados más de 100 cuerpos. Lo anterior, pues las familias no habían pagado para mantener los cuerpos en los subsuelos del cementerio. Cuando se hicieron los desentierros, sobre todo del Panteón de Santa Paula, aparecieron decenas de cuerpos momificados con el motivo que anteriormente describimos. Sin embargo, muchas de las momias parecen llevar un halo de dramatismo en el rostro, lo que ha llevado a la creación de leyendas en torno a este macabro hecho, que se conserva en el popular museo de las momias de Guanajuato. Cuenta la leyenda más conocida, que en 1830 en la ciudad se propagó una peste entre cuyos efectos se encontraba la paralización del organismo. Las personas desconociendo lo anterior enterraban lo antes posible a los cuerpos, con el fin de que no se contagiasen más personas. Sin embargo, los difuntos no estaban realmente muertos, sino en un estado parecido a una parálisis generalizada. De este modo, muchas víctimas de la peste, ya enterradas, despertaban dentro de los ataúdes. Y morían asfixiadas, no sin antes vivir una indecible desesperación. Por ello, se dice, es que tantas momias de las exhibidas en sus rostros parecían expresar de sufrimiento atroz. La anterior es una teoría no muy descabellada, luego de recorrer estos rostros, aunque hoy se sabe que la retracción del tejido en el área de la boca, hace que luzcan así sus expresiones. Y tú, ¿ya conoces el museo y la leyenda de las momias de Guanajuato? Cuéntanos, cuéntanos qué te pareció.